¿Trae más dinero aparte de ese? No, declaro todo. No, no todos son mentirosos. Nadie, yo no le he dicho que si usted sea mentirosa, ni mucho menos. Lo único que yo estoy haciendo en mi trabajo y tengo que ver por circunstancias, acaso usted no ha declarado todo lo que lleva encima. Eso también es dinero. Póngalo ahí, por favor. No, ese no está. Eso es dinero. Y yo le he enseñado eso, me ha dicho pedirle a pagar. Vale, de momento se pone ahí. Eso es dinero, caballero. Se ponga así. Vale, pero le estoy diciendo. Unos pasajeros procedentes de Malabo, Guinea, hacen cola en el mostrador de la agencia tributaria de la aduana del aeropuerto Adolfo Suárez. Van a declarar el dinero con el que piensan entrar en España. Todo en orden. Así que después de que hayan declarado ambos por separado, es hora de que los agentes de la Guardia Civil revisen sus equipajes. Se ve aquí que trae pescado. Vamos a ver a ver. Lo que es. A ver lo que trae. El pescado viene sin eviscerar, con lo que su entrada en la Unión Europea está prohibida. Esto, sí, ahora. No se puede, ¿vale? Yo lo siento mucho, pero... Este pescado que ves, me ha costado más de 500 euros. Hablando de dinero. ¿Cuánto dinero declara usted? 19.000. 19.200. 19.200, vale. ¿Trae más dinero aparte de ese? No, se ha declarado todo. No, no todos son mentirosos. Nadie, yo no le he dicho que si usted sea mentirosa, ni mucho menos. Lo único, yo estoy haciendo mi trabajo y tengo que ver por circunstancias, si acaso usted no ha declarado todo lo que lleva encima. No, no he hecho todo. ¿Qué ha echado el pescado? Lo claro que me ha costado el pescado, lo han tirado. ¿Tiene algo en los bolsillos? No. ¿Seguro? El pescado va a ser la menor de sus preocupaciones. Ojo, que me ha declarado ahí también. ¿Esto? Está declarado, sí. Lo ha visto ella. ¿Cuánto declara usted? 20.000. 21.000. Sí. Cuánto. Cuánto. ¿Cuánto se pone ahí? ¿Eso es dinero, caballero? Se pone así. Vale, pero le estoy diciendo. Lo que vamos a contar es el total. Bueno. El agente no hace sino contar y recontar. 500. Y 500. 1.000. No porque se trate de una gran cantidad de dinero. 1.000, 2.000, 3.000. Sino porque las cuentas. 6. 6. No le cuadran. 316.300 euros. Y usted dice que son 21.000. Lo he sumado mal. Entonces, ¿por qué ha querido usted declarar más de lo que lleva encima? No, no, lo he sumado mal. Lo he sumado mal. Hay que dar parte a la agencia tributaria. ¿Por qué declara más de lo que lleva? Es lo que queremos saber nosotros. A usted le faltan 16.300 y ha declarado 21. No, yo he sumado mal. ¿A ella también se lo ha contado? A ella no se lo ha contado. Sí, pues vamos a contar el dinero también. Y si el marido ha declarado de más, la mujer ha declarado de menos. 220. 500 euros. ¿Cómo 500 euros en nada? El dinero que han declarado los dos miembros del matrimonio que viaja desde Guinea no corresponde en ninguno de los dos casos con el que verdaderamente llevan. Una información que los guardias reportan al vista de la aduana. Aquí 500 y ahí no llega. Ahí falta menos. Y aquí falta menos. Vale, la de 500 euros lo puede recoger. Vale, esto lo podemos hacer. Pero en el caso del caballero... ¿Cuánto va la referencia final? El de cuadro. 16. 1.000. 16. 200. 300. Faltan 4.700. Tanto por arriba como por debajo, sí me tiene que tener un 10% de más o un 10% de menos. En este caso es más del 10% de lo que no declara. Se le va a retirar y se va a quedar solo con 1.000 euros de subsistencia. ¿Sabes qué? Dígame. Yo he venido a operar y en ese dinero, parte de ese, yo vine al médico. Si el dinero es lícito, ustedes demuestran todo y ya está. ¿Sabes que sus ingresos son lícitos? Pues le van a devolver. Caballero, siento mucho la situación, pero ya como lo he dicho antes, hay que saber lo que uno declara. Por ti sé que tú lo sientes, por ti sé que lo sientes, ¿me entiendes? A veces hay que ser humano a veces. ¿Me entiendes? Me entiendo, caballero. Pero aquí no se cuestiona la empatía de las autoridades con los pasajeros. La ley es la ley. La ley es la ley.